Mi plancito ya prendió, y yo aquí te esperaré Mi plancito ya prendió, y yo aquí te esperaré Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados Juntitos, juntitos los dos, amarraditos y abrazados Bonitito empezó a moverse, cinturión no la condenada Y chiquita yo creía, que por mi amor se moría Y chiquita yo creía, que por mi amor se moría Y que amándome se movía, al marador con aquel día Y que amándome se movía, al marador con aquel día Y sin embargo al preguntarle con amor, tanto te mueves corazón Y sin embargo al preguntarle con amor, tanto te mueves corazón Bastidiada me contestó, Bukakuromera comenzó Bastidiada me contestó, Bukakuromera comenzó Bukakuromera comenzó Bukakuromera comenzó Bukakuromera comenzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!